Compañeras y compañeros, en esta tribuna hemos denunciado a lo largo de 12 meses y medio que lleva esta legislatura todas las ocurrencias que se han planteado ya sea como políticas públicas o como reformas legislativas. De nueva cuenta, hoy se presenta una ocurrencia más, el cambiar de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado mexicano para moldarse a los caprichos del presidente. Ya en el paquete que dio lugar a las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se había cambiado el nombre de Servicios de Administración y Enajenación de Bienes por el del Instituto de Administración de Bienes y Activos. En el cambio de nombre que estamos discutiendo, implica una traición legislativa. Afirmamos lo anterior porque en el Senado de la República, cuando se acordó aprobar por todas las fuerzas políticas, se hizo bajo el acuerdo de que no se utilizaría el nombre del Instituto para devolver al pueblo lo robado, para designar al SAE. Es verdaderamente lamentable la falta de decoro político que se tiene al pretender por la fuerza de la burda mayoría el traicionar e incumplir con la palabra dada. Además de lo anterior, el cambio de nombre es una burla. La principal función de la institución de administración de activos no es la de hacer devoluciones de bienes robados. Tiene muchas funciones y muy trascendentes en relación con bienes de muy diversa naturaleza. Es cierto que una de ellas es enajenar bienes de diverso origen, pero es un despropósito la preponderancia que se le quiere dar a la función de realización de bienes a favor de las arcas y en específico de lo que se denomina devolución al pueblo. Legisladores de la mayoría, con esta reforma están generando expectativas que no van a cumplir. De una vez se los advertimos, al igual que a la representante indígena que hace una semana declaró que de los 21 millones de pesos que le ofreció el presidente, solamente tenía el cheque de cartón. Van a dejar sin satisfacer la expectativa que el cambio de nombre supone. Sépanse ustedes, y se los decimos con toda apertura, que el marco de extinción de dominio que se aprobó quedó muy en entredicho. Los defectos de dicha normatividad se han señalado por la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que refieren a fallas muy graves al texto constitucional que el Partido Acción Nacional desde la reforma educativa les advirtió. Está la arrogancia y la cerrazón de los legisladores de la mayoría que ni siquiera fueron capaces de aprovechar esta reforma para corregir aspectos evidentes en la ley de extinción de dominio. Ustedes pagarán muy caro su cerrazón, arrogancia e ignorancia. Con el marco actual en la materia, no habrá bienes que devolver al pueblo. Cambien el nombre que quieran, usen su mayoría. El pueblo cada vez tendrá más claro que lo que ustedes representan es una simulación. Ahora bien, si andan muy creativos y acomedidos, de una vez, y como lo propone el diputado Elier Cinta de Guanajuato, cambiemos el nombre del Sistema de Administración Tributaria, el SAB, por el del Instituto para Robarle al Pueblo lo Trabajado. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.